Sí, caballeros, ladies and gentlemen, fanáticos de la Casa del Boxeo. Tenemos por delante 10 rounds de emociones en la división de los pesos Pluma. Esta es la pelea prestelar de la noche. Recibamos al hombre que atacará desde la esquina azul. Avanza rumbo al cuadrilátero de la Casa del Boxeo. Un atleta que debutó como profesional en el 2014. Ganador del torneo Idolo Chilango en el 2015. Se convirtió en campeón nacional de peso Pluma el 30 de noviembre del 2018. Gracias al apoyo del inolvidable campeón mundial mexicano Humberto La Chiquita González. Con 24 años de edad peleando con guardia derecha. Y con un récord profesional de 12 victorias. Tres de ellas por knockout, tres derrotas y un empate. El oriundo de Tlanepantla, Estado de México. Él es Edwin, el pupo Palomares. Sí señoras y señores, damas y caballeros. Es la pelea prestelar de la noche. Y ya avanza rumbo al cuadrilátero de Boxa Azteca. El oponente, el gran rival. Sí, avanza, avanza hacia su destino. Él es un hombre poderoso, un hombre potente. Un hombre que hoy viene a buscar esa victoria. Sí, recibe lo México. Demos la bienvenida a Carlos, el chinito Hornelas. ¡Prepárenlo por favor! Señoras y señores. Sí, damas y caballeros, estamos listos. Aprieten los puños porque están en la única, en la legendaria Casa del Boxeo. Ahí está la presentación estelar de Toño Rosique. Así que ya arriba del cuadrilátero tenemos a Carlos Chinito Hornelas enfrentando a Edwin, el pupo Palomares. Y ahí están. Vemos a varios del talento de Estegma. Apareció ver ahí a Esmeralda y luego apareció el Capi. ¡Qué contrastes tiene la vida, mi Rafita! Fíjate, yo no sabía que al Capi le gustaba el box. A Esmeralda sí. Esmeralda es fiel aficionada de la Casa del Boxeo. Todos los sábados nos acompaña. No, hasta el Capi también, pues si se dan sus volteones a Las Vegas. ¡Ah, cariño! También el Rafita, también el Rafita. Bueno, realmente estamos muy contentos, por supuesto, de estar en vivo y en directo en esta transmisión. Que ha resultado espectacular. Y bueno, pues listos para lo que será la segunda contienda precisamente aquí entre el chinito Hornelas y el pupo Palomares. Escuchamos las instrucciones del señor César Castañón. Están prohibidos los cabezazos, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca. Se protegen los dos todo el tiempo y cuando yo indique fuera se separan sin tirar golpes. ¿Quedó claro para los dos? Suerte que gane mejor. Ahí está justamente la cámara referee, la referee cam, como a usted le guste llamar. Y mira el peinado que ha sacado aquí justamente para aparecer en escena el pupo Palomares. ¿Cómo lo ves, mi cham? Se parece, bueno. ¿Listo Hornelas? No me parece. ¿Cada quien su estilo, mi cham? Sí, sí, sí. Por supuesto. Aquí está ya todo listo para que arranque la contienda. Señoras y señores, suena la campana. Peleadores a intercambiar golpes. Aquí tenemos a Carlos Chinito Hornelas vistiendo la pantaloneta en color blanco. Los vivos son en negro a los costados. Y el pupo Palomares vistiendo la pantaloneta en color rojo. Se lanza el pupo tratando de sorprender al Chinito Hornelas apenas con los primeros escarceos. Los primeros movimientos aquí a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, gran campeón mexicano. Sí, son guardas encontradas, mi querido Rodo, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Son guardas encontradas, entonces puede haber muchos cabezazos y tropezones de los pies. Así es, porque está de zurdo, precisamente, el Chinito Hornelas, cuidado con ese choque de cabezas, muy atento. El tercero sobre la superficie, tiene ganas aquí. El pupo Palomares dice, vengo, por supuesto, a salir con el brazo en alto. Estamos en el cuadrilátero de la casa del boxeo. Buen arranque de esta contienda, Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodo, estamos viendo ahí al Chinito Hornelas desde su guardia zurda. Ahí se quedó abanicando esa mano derecha que iba al plexo sobre un pupo Palomares que salió con ganas. Ahí con la mano izquierda empezándole a caminar, dando un pasito para atrás, esperando a ver qué trae también. Chinito Hornelas recibiendo ahí una nanada. Ahí está la combinación, otra vez bien plantado. Vemos, por supuesto, al Chinito Hornelas lanza la combinación aquí. El pupo Palomares todavía le queda tiempo a este primer capítulo. Estamos con el minuto y medio. Y, por supuesto, yo te recuerdo, disfruta de toda la emoción del deporte. Con B365, la casa de apuestas online más grande del mundo. Buena dinámica tiene este combate, Lama. El Chinito está tratando de hacer lo correcto y con algunos problemas en este primer round porque tiene demasiada movilidad. Su adversario lo busca y no lo encuentra. Ahí la combinación apareció del Chinito Hornelas y se tragó la combinación de un solo bocado, el pupo Palomares, que fue sorprendido. Sin embargo, resistió a pie firme y también está lanzando candela, Julio César Chávez. Sí, lo hizo bien, mi querido Rodo, recibió izquierda y derecha, pero reaccionó muy rápidamente. Y es una pelea, un round, perdón, pues muy parejito, ¿no, mi querido Rodo? Y movido, por supuesto, porque a pesar que me parece que los golpes importantes, los golpes contundentes han sido por parte del Chinito Hornelas. También ha lanzado lo suyo, también ha lanzado a metralla Edwin, el pupo Palomares. Así que esto no está decidido de ninguna manera. Entramos a la recta final de este capítulo. Ya el número uno viene para adelante, saltando sobre puntas de pies. Ahora el pupo Palomares, el Chinito Hornelas, definitivamente con los mejores golpes, pero cuidado. Todavía el pupo Palomares ahí, elegantemente, y utilizando la soga, se quita la combinación. Se escucha, ya el aviso, se conectan simultáneamente. El primero, el primero va a ser historia en la casa del boxeo. El cual desde su guardia zurda ha tirado los bombazos con más intensidad, con más presión, pero habría que tener cuidado con la cabeza. Ya sonó la campana y escuchamos con atención la tarjeta, la Amazon. 10, 10, 10 puntos para el Chinito Hornelas, 9 puntos para Edwin Palomares. Incómodo. No está contento con el ritual que le tocó, le ha creado problemas. ¡Vaya manera de estallar la mano izquierda! Se la trajo todita, Rafita, como tú comprenderás. No se interpuso nada entre esa izquierda y la mandíbula, precisamente del pulpo, mi querido Julio. ¡Qué bárbaro! Se la trajo todita, mi querido Rafa. Y cuidado con los pisotones, ya lo habían señalado. Al ser guardias encontradas, existe el riesgo en todo momento. Rafa, aguanta ese pulpito, porque le pegaron con todo mi rodo. Lo agarraron precisamente en la entrada, lo paró en seco y mira, ahí está de nueva cuenta soltando impactos por lo pronto. Tratando de castigar de nuevo, sin embargo, atención porque la zona está trabajando por parte del pulpo. Saludamos a toda la gente que está a través de su casa, desde su casa, precisamente a través de la app de Azteca, retratándose aquí con nosotros en la casa del boxeo. Lo tienen en la unión de las cuerdas, cuidado. Tratando de llevarlo. Se calentó precisamente el pulpo, Marco, porque lo tocaron y ahora sacan los mejores impactos. Sí, sin duda alguna esa mano izquierda ha marcado la diferencia. Lo agarra con Opel, la vuelve a agarrar con esa mano izquierda hacia el frente. Vemos cómo el pulpo Palomares no se intimida, va para adelante, le pega el cuerpo. Se está quejando por el Chirito Ruelas de un golpe a la nuca, pero vaya pelea, Nactamu. Vaya, Rafa, de nuevo. Rafita, esto te dice que va a ser una gran pelea, ¿sabes por qué? Porque ese pulpito, pupo, ahí la verdad que aguanta, pero catela. Soportando cañón y los mejores golpes de lo que llevamos de la noche los estamos viendo en este momento. Julio, Marco, por supuesto, castigando. Y ahora cuidado, tratando de ir hacia el frente el Chirito, sin embargo, ya se encontró un rival bien complicado en frente. Ya lo lleva contra la unión de las cuerdas, no se ha podido salir, no ha dado pasos hacia los costados. Don Lama está soportando el castigo ahora, precisamente, el Chirito. Si le preguntáramos al Chirito, un Raúl peor que este no lo ha hecho en su vida. Definitivamente, cuidado, castigando abajo, sin embargo, vaya soldazo con muy malas intenciones por parte del pulpo. Tratando de castigar en las zonas blandas. De nueva cuenta, está abusando en demasía de ese golpe de mano izquierda abajo, mi querido Julio, el Chirito Ornelas. Si sabes qué, Rafita, esto me dice una cosa, mi querido Rafita. Si el Chirito Ornelas, que viene de Tijuana, no se preparó a conciencia, cuidado, porque no estamos aquí a 2.600 metros, señor. Cuidado, ya le trae la cabeza como abajo de campana, trata de hacer una buena defensa y sale airoso de manera providencial. Sin embargo, el pulpo no cesa en su intento, quiere acabar con el Chirito, quiere arrancarle la cabeza. Buena defensa por parte de este chamaco, que como lo dice Julio, vive en Tijuana, pero él es oriundo de la paz. 10 segundos, últimos 10 segundos, sonó la regleta, vamos a ver qué se guardaron. El pulpo, a pesar de que se ha llevado vuelos cañonazos, está respondiendo de manera sorprendente. Sonó la campana, y ya pasaron dos. Gran campeón mexicano, vamos para el tercero, pero antes ilumínanos con tu magia, mi cham. Mi querido Rodo, la verdad, está siendo una pelea muy competitiva, una pelea muy pareja, donde el Chirito Ornelas ha conectado unos izquierda y derecha, pero brutal a la quejada que ha aguantado a pie firme el Palomares. Si no trae buena condición, el Chirito Ornelas, cuidado, cuidado, porque la va a pasar la decair, se puede cansar por altura. Tiene una buena ventaja en ese sentido, tiene que moverte, tranquilo, quiere más alto. Oye, le hablan bajito, mi chavo, así como para que no los escuchemos, pero escuchamos todo aquí, justamente, de nuestro palco. Y Rodo, hay tiro, hay tiro aquí en la mesa de Rosascega. Y cuidado, Don Lama, porque van a escuchar tu tarjeta, que venga entonces la tarjeta que manda, que dicta, la tarjeta es de Don Lama. 10 puntos para Edwin Palomares, 9 puntos para el Chinito Ornelas. Te digo un secreto, a un buen peleador no le consiga nunca una peleita. Pues este Pupo Palomares me tiene sorprendido, porque ha mostrado una resistencia granítica, pero además de todo, tiene el fuelle necesario para ir para adelante y dar respuesta. Ay, el Chinito Ornelas metió bien la combinación, la mano derecha, llegó en forma de ópera el Pupo. Sin embargo, viene para adelante este Pupo Palomares, no se raja nunca, campeón. No, mi querido Rodo, es un peleador que aguanta, que aguanta golpes tú, mi querido Rodo, porque le conectó el Chinito, fíjate que el round estuvo bien, que le dio la masa, ¿sabes por qué? Porque conectó tres golpes muy fuertes el Ornelas, pero fue todo, mi Rodo. Y vamos con la referee camp para ver a detalle y ahí está justamente más cerca del intercambio de golpes. Este Pupo Palomares también se está soltando y está demostrando tener una extraordinaria técnica. Disfruta de toda la emoción del deporte con B365, la casa de apuestas online más grande del mundo, Marco Barrera. Ahí estamos viendo Rodo como Pupo Palomares, moviendo bien la cintura, poniéndosele incómodo un Chinito Ornelas, pegándole bien al cuerpo, rematando con ese recto de mano derecha, aventando hacia atrás a un Chinito Ornelas, el cual está empezando a desmayar ya la mano derecha, queriendo aguantarlo y queriendo enfrentar y invitando a que vaya para adelante al Pupo Palomares. Y también tenemos comunicación con los furiosos tuiteros que están aquí con sus comentarios desde toda la República Mexicana y por supuesto, así como nos extrañaron, nosotros nos extrañamos mucho más, pero estamos aquí en vivo, en esta su casa del boxeo de nueva cuenta y como es costumbre, Lama. Yo lo veo a Ornelas más perdido que si fuera ciego, ha perdido el dominio del round, efectivamente en el round anterior pegó buenos golpes, pero le quitaron el control de la pelea, no sabe dónde pararse, no sabe qué hacer. El Pupo Palomares está sirviendo con la cuchara grande, pero reacciona también Ornelas, dice, ¿cómo que no la maté? Estoy escuchando, Marco Barrera. Sí, sin duda alguna es regresando con esa combinación de Ope, rematando con la mano izquierda, pero va para adelante ahí con esa mano izquierda, Pupo Palomares moviendo bien la cintura y poniéndose incómodo en este episodio. Aquí el Pupo Palomares reaccionando, va al terreno corto, cuidado Chinito porque hay una fiera, una fiera delante de ti el Pupo Palomares y ahora aparece hasta la técnica con la cintura, se quita la combinación, se está creciendo champ, se está creciendo el Pupo. ¿Sabes qué, Rodo? Va a ser muy importante, Rodo, que Ornelas golpee mucho al cuerno para quitarle la velocidad al pulpo este, si no se le va a complicar mucho. Se está terminando el tercero y es historia en la casa del boxeo. Caray, Marco, ¿cuándo se iba a imaginar el chinito que le iba a salir una fiera enfrente? Fíjate, Rafa, todos los boxeadores de provincia siempre que los quieren calar le ponen un boxeador de feño, chilango, nunca se han llevado buenas expectativas, se han noqueado a 10 de 12, entonces en esta ocasión todo puede pasar. Y por supuesto escuchamos qué se está diciendo en las esquinas. Pero no se escucha nada, Rafita, no se escucha nada, Rafita, pero no hay continuidad, pues. Andan muy tranquilos. Fíjate, cuando yo pensé, empezaba de cierto lo que dice Marco, a mí siempre me llevaron malo churango. Tiene que salir, porque se me quedan tanto, pues. Yo sé que no se responde el cuerpo bien. A punto, a punto ya de sonar la campana, de dar inicio de nueva cuenta a la reyerta, esperando por supuesto a que se desocupen las esquinas y vámonos Recio, escuchamos la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Edwin Palomares, 9 puntos para el chinito Ornela que no sale del hoyo, va a tener que corregir esto de inmediato si es un hombre que pueda mostrar calidad para hacerlo. Se está metiendo en un embrollo y es precisamente lo que señala la tarjeta de Don Lama, por lo pronto ahí, cuidado, tratando de llegar al choque y saca mejor dividiendo precisamente el pupo. Este chamaco del cabello rosa que está sorprendiendo a propios y extraños, ahí cuidado, se tocaron ambos, de nueva cuenta, vaya zurdazo por parte del chinito. Parece que le metieron el turbo ya en la esquina, que ya le dieron indicaciones de que empieza a soltar las manos porque puede perder la pelea. Sin embargo, Julio, atención, porque mete una mano pero se traga cuatro. Yo creo que en igual de pulpo le venden pulpo, porque es un pulpo la verdad, tirando golpes, abajo, arriba, bueno el chinito no haya la puerta, eso, tiene que golpear abajo el chinito. De nueva cuenta, se queda abajo lo que había sentenciado precisamente José Sanchávez, lo prendió abajo, le dolió, lo sintió e inmediatamente pudo castigar con dos manos, pero ahí viene de nueva cuenta, como pelota en frontón, entre más duro le pega, más rápido regresa y con mayor poder, tuvo que recurrir al abrazo. Por lo pronto, ya tiene la boca abierta, parece que está jalando aire, de nueva cuenta. Suba en los bolsitos, suba en los bolsitos, tiene que golpear abajo. ¿Parece o está jalando? Bueno, ya está jalando aire, ya está respirando con la boca abierta mi Marco. Sin duda alguna, pero sigue de aferrado por ahí, pulpo Palomares, golpeando bien al cuerpo, enconchándose, yendo para adelante, poniéndole difícil a un chiquito. ¡Pumpo Palomares que está dando la sorpresa en este episodio! ¿Sabes una cosa Marco y Rafa? Ya empieza a jalarse, ¿por qué? Porque la altura ya te está afectando mucho. Totalmente, totalmente Julio, y ahora cuidado, bajando las manos, bajando la guardia y arriesgándose a un golpe que pueda ser determinante. Por lo pronto, de nueva cuenta, avanzando, yendo hacia el frente, tratando de acabar, de castigar. Palomares, cabezazo, cabezazo completamente de barrio, de callejón. Hijo de la... Lo abarató a la mala, sin embargo, eso lo único que hizo fue prenderle el turbo, el pulpo, el pulpo sale como un auténtico kamikaze, quiere acabar otra vez por todas. Ya, 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 después el chiquito de Palomares. No puede. Palomares, vamos. ¿Ya se cansó? Está agotado el chinito. La altura, la altura, le está pegando, pero duro, Rafita. Y el golpeo al cuerpo que está tirando un poco Palomares. Esta, qué manera de acabar, después de ese cabezazo con toda la mala leche. Ahora, siguen serios aprietos el chinito. ¿Quién se lo dio aquí, Rafita? El chinito se lo dio al pulpo, pero... Descarado. Descarado. Totalmente se le fue encima. Ahora vamos a ver si regresa a las buenas artes, porque por lo pronto ya vimos que por las malas nada. El pulpo, de nueva cuenta, fue en la regleta, 10 segundos, a ver qué se guardaron. El señoreado. Vaya derecha, larga, lo hizo retroceder. Toc, sacándole brillo a las amalgamas. Toc, suena la campana. Y cuatro, cuatro han llegado a su final. Gran campeón mexicano, una magia así, flash. Venga, champ. Está desahuciado el chinito, eh. Con la altura, la altura le está pegando duro, mi querido Rodo. Ya, de plano lo pusiste ya en esas condiciones, mi champ. Pues ojalá Dios quiera y le agarre el segundo aire, mi querido Rodo. El chinito está tan cansado, que yo estoy seguro que de Tijuana vino caminando. Ay, carajo, ahí está. Lama, cómo eres culebra, Lama, la neta. Andas con todo, Lama, ahorita. Lama, pide reojo como la esquina, volteó viendo a Lama, así como diciendo, vas a ver a la salida, Lama. Oye, Lama, ya nos pegaste a mí, a mí, a mí al rojo, a mí a ratita. Está arrasando con todo, Lama. Aquí está la reacción y dice, le está sirviendo de acicate, cómo no. Al chinito Ornelas caminando de donde hay, te voy para adelante, gran campeón mexicano. Sí, mira, yo creo que el chinito Ornelas debe de golpear un poquito al lado, mi querido Rodo, para bajar un poquito la velocidad a este muchachito que la verdad está, que no cree, que no cree en nadie, mi querido Rodo. Ahí con la cintura y con buenos movimientos, el chinito Ornelas campeando el temporal, pero se ha desatado una fuerza tremenda de la naturaleza con este Pupo Palomares que está haciendo un extraordinario trabajo. Se quejaba de un golpe, pero él mismo ofreció el perfil y ahí está el Pupo Palomares vestiendo también castigo a la región blanda, Marco Barrera. Sin duda alguna Rodo, golpeando muy bien a dos manos, allá el cuerpo se agarra por ahí el chinito Ornelas, sacando una mano del Pupo, demostrándole que hay condición física, ese cansancio lo puede minar con un buen golpe. El que tiene la onza la puede cambiar en cualquier momento y en este caso es lo que tendría que poner en práctica el chinito Ornelas, porque de condición mejor no hablaba. La intervención aquí aparece, por supuesto, del tercero sobre la superficie, el señor César Castañón viene para entregar de nueva cuenta y las combinaciones. Desapareciendo el Pupo Palomares ya en la recta final, estamos aquí, cuidado, bajando de más, pone la rodilla en tierra. Aquí el chinito Ornelas pone la rodilla en tierra, se va a terminar. Ahí llega la cuenta, por supuesto, está fundido, disfruta de toda la emoción del deporte. Con B365, la casa de apuestas online más grande del mundo y en la esquina, en la esquina precisamente del chinito Ornelas, dicen no va más a base de coraje, de punto honor y de condición física, se lleva una derrota muy dolorosa el chinito Ornelas, campeón. Sí, sí, de lástima mi querido Rodo, la verdad, porque este muchachito tiene muchas facultades. No se debe desanimar, mi querido Rodo, lo que pasó, mi Rodo, es que la verdad, con todo respeto, viene del nivel del mar y llegas a la altura, pues te ahogas, mi querido Rodo. Hay cuenta que traes el coronavirus, mi querido Rodo. Ah, caray, acanico, así está bien complicado. Sí, Rodo, sí, Rodo, porque no puede respirar, Rodo. Se le fue el aire, la condición física, por supuesto, fue un factor fundamental. Es que es algo horroroso, mi querido Rodo, la verdad, es algo horroroso o no. Marco Antonio Barrera. Sí, sin duda alguna, Rodo, fíjate que yo en verdad me pongo de pie, aplaudo a la esquina, porque se vea que sin condición física podría causar un accidente. Muy bien por ello, le está un aplauso, se pierde una pelea, más no la guerra, si es que puede agarrar una revancha en un lugar neutral, pero vaya, vaya esquina, el aplaudo hoy. Y fíjate, lo decías bien, Julio, esta es apenas su segunda pelea en la Ciudad de México, su segunda visita a CDMX, y la otra vez que había peleado aquí, había perdido contra el venezolano Wilman Brito. Lo que quiere decir que se le complica, le cuesta mucho trabajo, viene de nueva cuenta a la Ciudad de México, y la altura termina por ahogarlo, y ahí está la muestra. Damas y caballeros, la que hace el boxeo anuncia el resultado oficial de este combate, el ganador por knockout técnico, a los dos minutos y 23 segundos del quinto asalto, es el oriundo de Tlarepantla, Estado de México, Edwin Pupo Palomares. Ahí está con el brazo en alto el Pupo Palomares, que le vamos a agregar un mote adicional, Pupo Pulpo, porque parece que tiene ocho tentáculos para repartir golpes, gran campeón mexicano.